Tutorial chafa de cómo hacer chibis. Es mi segundo chibi. No lo hice perfecto, pero hice lo que pude. Vamos con el video. Primero hacemos un círculo y le hacemos esa forma debajo del círculo. Hacemos el cuello y dos círculos para el cuerpo. Dibujas los brazos con dos líneas curvas y un círculo. Donde están las líneas es el lugar correcto donde hacer los ojos y orejas. Y pasamos a hacer el lineal. No hablo porque no puedo grabar buenos audios. Uuuuh. Estoy agregando todo lo que falta. Está quedando bien creo. Empezamos a pintar. El color se ve saturado por problemas del video. Y así quedó el chibi. Espero les sirva el tutorial. Me ayudarían suscribiéndose, dando like, compartiendo el video. Y si quieren pueden dejar un comentario. Me despido y hasta el próximo video. Porque Win Seba. Más videos en Miss Shorts. Y gracias por ver. Y si quieren. Y si quieren.